Miren, miren, la tundra 4x4 del 2000 o en 2021, tiene 26 mil meas, miren, si quema que o no quema que, si aguanta, si quema las... Que onda gente, como están, sean bienvenidos a un nuevo, nuevo video más, espero que estén muy, pero muy bien, para el video del día de hoy, les quiero mostrar, los quiero llevar a ver cuánto cuestan los carros de la marca Toyota o de Toyota aquí en Estados Unidos, ¿Qué precio tendrá? ¿Será que es caro? ¿Es barato? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, no sea más, vamos a darle, porque eso nos espera a ver cuánto cuestan a esos carros. Bueno gente, ya nos vamos llegando lo que es Toyota, a ver qué vemos, a ver qué encontramos aquí en este dealer, es un dealer grande, no es un dealer pequeño, Pero a ver qué encontramos aquí el día de hoy, a ver si vemos algo chido, algo interesante, a ver si nos dejen grabar, porque es otra cosa, a ver si nos dejan grabar. Aquí están las oficinas, aquí están las, aquí están los carros de segunda, los nuevos, allá está atrás. Bueno gente, ya llegamos en la Toyota, vamos a checar unos carritos, a ver qué precio tiene, o a ver qué nos convence el día de hoy. A ver si no nos reengañan, que vine a grabar, si me reengañan, pues me voy a la burguer. Estos carros ya son de segunda mano. ¿Este? ¿Cómo ven a este? Este si no trae, si no trae precio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si encontramos uno que trae precio, este pequeño, a ver si podemos encontrar el precio aquí. No creo, no creo, no creo. No, 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 no tiene precio mis bros. No, yo quería ver el precio, mire este azul, este Camry. Uf, no, no tiene precio. Es un 2000, es un 2020, trae 39,000 millas, un Camry. Se ve interesante, se ve chido. Pero no trae, no trae el precio. Yo pensé que traía el precio, pero no trae. Ya viene una persona por ahí. Espero, espero que no me reengañen. A ver qué me dicen. Hey, how you doing? Está fuerte el sol. No, I'm okay right now. Yeah, thank you. Bueno, no nos dijeron nada. ¿Cómo ves tú esta Nisa? En la Toyota, vende Nisa. Estamos en la Toyota. Y un dealer, pero vende Nisa. ¿Y en esta Nisa? Es parecida, parecida a la que compré yo, pero trae buenos, buenos. Riner, eh. Mira este. A ver qué año es esta Nisa. Es un 2021, si es igual, igualito, trae 33,000 millas, igualito que el que compré yo. Pero el problema es que aquí no dice que cuánto cuesta o qué precio tendrá. Mira, igualito, 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 igualito la que compré yo. Es un Hyundai y un Chevrolet Camaro. Este Camaro, si está, está excelente, eh. Oh, tiene la puerta abierta. Mira este, el adentro. Ese trae 130,000 millas. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Este Camaro. ¡Wow! Pero sí está algo monstruoso aquí, eh. Se ve algo. Mira este. El problema que no me gusta aquí es que como que no te enseña el precio. Como que no tiene el precio enfrente. ¿Qué precio tiene? Y hasta tienes que ir a preguntar adentro, ¿qué precio tiene estos carros? Pero a lo que yo veo, que no tiene, no tiene tantos carros, eh. Está como medio vacío el día de hoy, eh. Mira esta Corolla. Dice sale, sale, sale. Es un Camry también. Pero ese ya como en los mil y qué años ese. O en 2021. Tiene 26,000 millas. Miren. ¿Cómo la ven? Ah, un Chevy. Un Chevy en la Toyota. ¡Wow! ¡Oh, wow! Esto se ve. Se ve interesante este, eh. Esta Toyota. Hibrio, 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 hibrio. Trae 53,000 millas. Y un rojo. Se ve bastante. Bastante. Sí, 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 se ve. Genial, eh. Un Camry. Camry hibrio. Certificado de carros usados. ¿Cómo la ven? Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver si vemos algo. ¡Oh, wow! Este. Avalon, Avalon. Se llama. Es de Toyota. La que yo les digo que no trae. No trae el precio. Es 2021. Cuánta y dos mil millas. Toda la información. Pero como que no tiene el precio. Pero como que no tiene el precio. Entonces, yo no sabré decírtelo. Decírselo. ¿Qué precio tendrá este? Mira este. Oh, ese se ve más. Más viejo. Este. Ese en dos mil. Oh, 2021. 14 mil. A la burger. 14 mil millas. Wow. La verdad no sé qué precio tendrá este carrito, eh. Mira este. ¿Es un Lexus? ¿Un Dodge? ¿Una Nissan? No, pues hay más. Pero vamos a ver. Vamos a ver las trocas. Vamos a ver qué dicen las trocas por aquí. Para que tú sabes del precio. O para que te des cuenta qué precio tiene. Hay que ir a preguntar adentro. O hay que traer una persona. Pero como yo el día de hoy solo vine a grabar este video. Y enseñarle a ustedes. Entonces, no me gustaría perder el tiempo de la persona que está adentro. Porque si no, me va a decir. Tú no viniste a comprar nada. Tú solo viniste a ver. Y no me compraste nada, chavalo. Te voy a sacarle de aquí. Wow, wow, wow. Mira esa Toyota la que estoy viendo. Eso también está... Está bueno. Uf. Pero el sol. Que está fuerte. Está fuerte el sol, eh. Miren. Para los que les gustan las aventuras. No, yo quería comprarme una de este. A ver. Está el... 2021. 28,000 millaje. Pero esta Toyota. Esta camioneta. Uf. Para los aventureros. No, chavalo. Ese sería... Fantástico. A ver. Las trocas. Es ese. Ese sí está... Genial. Miren. ¿Cómo la ve? Esa. Que sí... ¿Sí quema aquí o no quema aquí? ¿Sí aguanta? ¿Sí caben las nenas o no caben las nenas? No. Ese está precioso este. Miren. Ese me gusta cuando trae este. Es un 2022. Trae... Trae mil milla. Trae mil millaje. Guau. Ese sí me gustó. Ese como que se parece... Un poco monstruo. No tanto. Un poco monstruoso. Ese como que está regular más. Pero este está un poco monstruoso. Mira este. Como que ya está más... Más ya como más reconocido. Como que ya conoce más a la gente. La que yo veo que está vacío este. Tenía que estar lleno aquí. Pero están vacíos. Miren. Este como que ya se parece más... Más hinchado. Más hinchado el cuerpo. Uf. Ya se ve como más... Pues... Es la tunda. Tundra. La 2000 y algo. Porque las 2023 están allá. O las 2024. Ahora las 2023 están allá. Ahora esos 2023... Si trae... Si trae el precio. ¿Qué precio tiene? Vamos a ver las 2023. Estoy emocionado de enseñarle a ustedes... Cuánto cuesta una camioneta o un carrito... De la Toyota. De la Toyota, mis camaradas. De la Toyota. 2023 en Estados Unidos. Y puede ser... Pregunto o voy a preguntar... ¿Qué se necesitan... Para comprar... Una de este? Miren, miren, miren. La tundra. 4x4. De los mil... De los mil... 323. What the? Esos carros... Estos carros... Estos carros son... Este si es un monstruo. Este si es el 2000... Y aquí está... Y aquí está... Les digo... Están 60 mil... en 60 mil dólares si tienes el cash la tundra en la toyota aquí estamos 60 mil dolarucos y te la llevas mire vamos a investigar otro poco por acá a ver cuánto están a este ya como que ese se aparece usados pero no creo o si no este está en 44 mil 44 mil dólares y aquí está es el 2023 como la ve como la venga es una tundra también mire las parrillas aquí y ese rojo a ver qué otro vemos por aquí este a ver que vamos a darle un paseo por aquí a ver a ver quién me gusta o a ver ese blanco mire este blanco a ver qué precio puras tundras están aquí puras tundras a ver qué precio tiene ese blanco no 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 aquí están 55 mil dolarucos está 55 mil dolarucos y estamos a la orilla del 45 que se va para dallas pregunta pregunta a ustedes a ustedes les gustan los carros de toyota y ustedes prefieren otra marca bueno déjame aquí en los comentarios no morales los carros que son toyota no sirven es un fake en eeuu no funciona por ese por eso se vende tanto allá tengo mi camarado tengo mi paisano un amigo que me dice que lo que son de toyota no sirve son puros carros basura que creen ustedes para ustedes lo que son toyota son buenos o son malos todo esto son tundras todo eso que vaya son tundras y tundra y tundra y tundra y tundra y tundra texas check ahí trae la bandera de texas a ver qué precio tiene este está en 54 mil dolarucos si tienes camarada vámosle no te preocupes yo creo que es todo de las tundras vamos a ver un poco las camionetas esas camionetas o runner runner 4 runner mire vamos a ver este rojo qué precio tiene este rojo ustedes saben que a mí me encanta el color rojo 64 mil 600 es una toyota runner de 2023 vamos a ver uno que trae parrilla todo lo que está en esta área que trae parrilla todo lo que está en esta área aquí son nuevos son de 2023 y yo creo que están list ya están ansiosos de vender porque ya sale la de 2024 este está más caro está en 50 51 400 que trae la parrilla mira este mira este bebé así como a mí me gusta cachetona así como a mí me gusta como que tiene han visto las mujeres ustedes que cuando se ríen como que se pone una línea aquí como que se pone unos unos o unos como se llama unos hoyos aquí como que hacen así a mí me encantan me encanta esas mujeres ya saben si ustedes tienen eso contacto morales hey 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 how you do yeah yeah no 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 i'm no i'm just looking this is my part of i can help you out with something okay oh thank you can i ask you a question i want to know what kind of purpose like social security or . tax ID yeah i got tax ID tomorrow will open its at 10 o'clock We'll close today, but you can look around and then tomorrow will open at 10 o'clock okay Yeah tomorrow okay thank you bueno como ustedes vieron como ustedes escucharon dice me dejó la tarjeta yo pensé que yo pensé que me iba a regañar porque ando grabando aquí porque esos esos chavalos casi no les gusta que vienes a grabar y yo leí que sólo estaba grabando que estaban viendo los carros y le pregunté que se necesitan para comprar un carro aquí y dice que si tienes social security o tax id el it number tú puedes comprar en serio en verdad si ustedes quieren hacer bien las cosas ustedes quieren saber la información exacta yo les sugiero que ustedes vayan a donde ustedes quieren saber que se necesita si ustedes quieran agarrar un apartamento yo los yo les sugiero que ustedes vayan si ustedes quiero comprar un carro a tal lugar pero morales que se necesita yo les sugiero que ustedes vayan a preguntar y que les diga en persona o a ustedes que es que se necesita y aquí hay otro mira este wow está como cachetona como ya les dije cachetona como a mí como a mí me gusta ahí están los papeles adentro para que tú mismo te la rompes aquí está eso en la puerta para que tú mismo la sacas camarada nada que se dé segunda mano nada que ya usó una persona no tú mismo te la sacas a ver qué precio tiene este o eso está en 50 en 50 dolarucos es primera vez que el morales no lo manda a la burguet por venir a grabar en verdad es primera vez que a mí no me manda a la burguet muchas veces me han sacado me dice no morales no puede sacar aquí a ver estos carritos eso creo que parece más de eléctrico si de eléctrico es está así porque está el precio 42 dolarucos pero eso es rino esos ríner que trae una chulada en aún 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 como no sé cómo se pronuncia este este nombre pero así se parece una chulada una chulada mire cómo está adentro wow no está levantado con más para arriba como que está está alto este color platino así era mi carro cuando yo compré aquel día color platino uff chulada esas letras ahorita ya pusieron en negro estaba como de plata pero ya pusieron de negro no no tiene precio en 2021 entonces son excusado ahí están los eléctricos sí sí ya creo eso son más dieléctricos si son más de eléctricos porque se parece mucho lo que es tesla miren está ya más atrás este este vamos a ver ese rojo no sé dónde está la luz o las luces están escondidos y este puro sensor este puro sensor y sensor puro sensor la que trae no hombre esas cosas el día de hoy y como ya les decía hace rato se ve que está levantado se ve más arriba este puro este puro sensor la que tiene una placa no tiene 42 dolarucos a cual les gusta cual llevamos ustedes díganme yo firmo y nos metemos en una deuda 48 dólares 40 sólo 48 dólares crack no cuesta tanto pero como ya les decía hace rato se ve que está levantado se ve que trae full full equipo ahí ya me voy a poner más más como este color bueno gente tuvo que entrar al carro porque el caer el calor el calor que sí está está fuerte pero vamos a ver en la chevy vamos a ver más o menos los precios por allá si podemos ver si no nos corre vamos a ver si está abierta este dealer el día de hoy viene aquí para enseñar un poco de los precios porque aquí también vende toyotas así como allá en allá en la toyota venden nisa o lexu o algo así y aquí ya y así es aquí en la en la chevy vende otro vende otro marca de carro vine aquí para enseñarle un poco a ustedes que cuánto cuesta las toyotas porque aquí vía que vende unas toyotas y tiene el precio entonces por eso me viene aquí la chevy para enseñarle un poco a ustedes mira a éste estamos en texas check o ese si es usado mire cómo está el arro el rinner lo tienen pero bien pegado y la suspensión como está de alto ya saben que estamos en texas así es en las trocas o las camionetas en texas como la ve no hombre no hay carritos y eso y eso a ver a ver qué dice qué dice mi camarada cómo estamos lo compramos o la llevamos qué dice este corvette mire verde ese corvette está de lujo eh para los que quieren que les enseñe carros de lujo mire cómo están cómo está la nalguita está que está que le está dando duro con el chime jajaja a ver qué precio tiene este monstruo ehh no no tiene precio y dice es de 2020 ahí está es de 2020 yo pensé que eso era 2023 pero no es de 2020 este rojo es de 2000 este rojo si es 2023 a cuál les gusta más ustedes este o este a mí me encanta me encanta este 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 color pero este no tanto rojo y ahorita no mire que rompe y que suena este motor camarada díganme ustedes si ustedes no les gustan uno de este quién no morales si fuera tenemos el viete yo me llevaría una de este y vámonos algún día algún día claro que sí algún día chavalos oh oh ya encontré el precio qué precio tiene a esta hermosura o a esta hermosa está en 88 80 dolarocos aquí dice que aquí get your fries y vas a escanear eso y ahí te tiro qué precio tiene entonces vamos a escanear los precios la que a mí me gusta puede ser que a este camaro qué precio tendrá a este camaro mire es una hermosura también ya algo más menos elegancia aquí está para escanear y vamos a escanear qué precio tendrá este camaro este es dos mil dos mil veintitrés twenty twenty three bueno gente encontré esta toyota camry dos mil nueve y aquí sale el precio no sé cuántas millas trae este a ver oh trae 162 millaje y está en ocho mil quinientos y algo o está en ocho mil dolarucos pues está un poco está un poco cariñosa está un poco cariñosa y aquí en la chevy aquí en la chevy es igual como ese un dodge uff ese dodge uff este azul uff no se ve monstruoso este este se ve pero monstruoso ahorita les pongo en la pantalla que precio tiene porque se me está caliado se me está calentando el teléfono también por este solazo y este gente no tira si está disponible todavía o tiene el precio no tira la que está aquí enfrente no es no ese es el sticker es otro entonces no no sé qué precio tendrá a este pero vamos a terminar con el camaro hace rato porque este teléfono se está calentando se está calentando vamos a checar cuánto está este camaro rojo para los que son amantes de estos camaro a ver si me da todavía porque este teléfono ya se está calentando el sol está fuerte está fuertes y por último vamos a ver qué precio tendrá a este camaro rs r no rs r6 rs a ver qué precio tendrá este camaro bueno gente qué más les digo que me estoy muriendo me estoy muriendo el sol y yo creo que hasta aquí llegó el video de hoy espero que les gustó espero que les entretenido espero que aprendieron más algo más bueno la verdad yo no sé no no soy muy fan de los carros no sé mucho qué tal y tal y tal pues espero que les gustó y si es así pueden dejarle un buen acaso y no se olviden de suscribir al canal porque este teléfono se calentó gente y me despide con este con este gran monstruo lo que es Texas miren a esta chulada uff imagínense al morales un día con esta troca puede ser nada es imposible en esta vida chao gente chau Gracias por ver el video.